La precandidata a la gobernación de Bolívar, Yolanda Wong Valdidis, estuvo visitando a los habitantes del barrio La María. La expulsionaria pública llegó acompañada de familiares y miembros de su equipo de trabajo para continuar socializando su proyecto social encaminado a ayudar a estas comunidades. Durante su encuentro con la población de la localidad 2, la China Wong estuvo acompañada de los precandidatos a la Asamblea Departamental Fran Ricaute, Carlos Fernández Aduén y Roberto Díaz Taborda.